Tras una reunión con concejales del gobierno municipal, la empresa Alimentos Nutritivos Cochabamba informó que suspenderá la dotación de la ración sólida del desayuno escolar hasta que el Ejecutivo firme el contrato y pague lo adeudado a partir del día lunes. Estamos cortando oficialmente a partir del día lunes con una carta dirigida a la máxima autoridad municipal porque ya no podemos soportar estas deudas que tenemos encima y nuestras inversiones. Alrededor de tres meses la empresa estuvo dotando 172.500 raciones diarias a las unidades educativas fiscales y de convenio de cercado 1 y 2 sin percibir ni un centavo del municipio que al momento adeuda 6 millones de bolivianos a estas cuatro pequeñas y medianas empresas. Y no se puede perjudicar de esta manera a cuatro empresas que han hecho un esfuerzo para poder cumplir con esos requisitos, cuatro empresas cochabambinas. Yo lamento mucho, yo espero realmente que la suplente temporal, la alcaldesa suplente temporal pueda suscribir el día de hoy este contrato para garantizar que nuestros niños tengan un desayuno escolar completo. Por otra parte, la ración líquida y las frutas del desayuno escolar tampoco están garantizadas, señaló Fernando Vargas de Control Social. Se nos ha informado que inclusive la ración líquida que son los lácteos tampoco tienen contratos firmados, por lo tanto la ración líquida también podría estar asumiendo las mismas medidas en suspender la dotación del desayuno escolar. Si es que la alcaldía no firma los contratos del desayuno escolar y no les entrega a los niños la garantía de poder contar con el desayuno durante lo que queda de esta gestión. De igual manera, la dotación del desayuno escolar no cuenta con un supervisor por declararse acéfalo el cargo.